Y así damos puntazo inicial al video del día aquí en Gol Viral Arrancamos con este miércoles 20 de diciembre La La Dala del conjunto donde milita el media punta peruano Cristófer González se enfrentó a su par al Bukiria Por la fecha 14 de la segunda división del fútbol saudi El dorsal número 17 del conjunto blanco notó un golazo Fue a los 54 minutos de la contienda cuando tenía el marcador en contra por 2 a 0 El árbitro del compromiso sancionó una pena máxima para La La Dala Y el canterano de universitario de deporte se posicionó frente al balón para efectuar la falta Una vez sonó el silbato del colegiado Hizo valer su depurada técnica y engañó al guardameta serbio Nikola Petric Tras una corta carrera de 3 pasos impactó al esférico con su botín derecho Dándole el efecto panenca que terminó Llevando la bola hacia el medio del arco Y mientras su portero se lanzó hacia el sector izquierdo De esa manera el resultado pasaba de estar 2 a 1 a favor del Al Bukiria Tan solo 8 minutos después a los 62 minutos a la Dala consiguió empatar el marcador Con un golazo de tiro libre de Abdullah Al-Josef El lateral izquierdo ejecutó un excelso saque de falta Y dejó sin reacción alguna a Petric Que se quedó parado mirando como la bola entraba a su arco Como se mencionó el conjunto del habitual convocado a la selección Tuvo que remontar una desventaja de 2 tantos en contra Que llegaron por medio de Serge, Tabiko e Ishan Falle Con ese resultado los dirigidos por el croata Antemise Se mantienen terceros en la clasificación general con 27 puntos Solo detrás de Al-Kidisiya y Al-Oroba respectivamente El primero se saca una ventaja de 4 puntos Mientras que en el segundo solo se llevan una diferencia de un gol Pero cuentan con un encuentro menos Panchita González buscaría salir de Arabia Saudita Pese a convertirse en un líder dentro del plantel de Al-Adala Y hasta ganarse la capitanía de su equipo desde el descenso De la segunda división de plata de Arabia Saudita Cristófra González no se encontraría del todo cómodo con la situación actual Y estaría buscando la forma de desligarse de su actual empleador De acuerdo con información con los periodistas Michael Zucker y Mauricio Loret de Mola Los representantes del habilidoso enganche viajarán hasta Asia Para reunirse con el presidente de la institución y buscar una salida Y pues el contrato que los una recién ven a finales de junio del 2024 Hasta 3 equipos de la Liga 1 se encuentran pendientes de su situación Pues tanto Alianza Lima Sporting Cristal y Universitario de Deportes Se encuentran altamente interesados en contar con sus servicios Pero deberán llegar a un acuerdo con los Saudis Hasta la fecha los blanquiazules se encuentran mejor posicionados Para llevarse a un elemento diferencial para nuestra Liga Uno de los rostros nuevos de la selección turona es Oliver Sone El peruano danés fue convocado por Juan Reynoso Pero no sumó minutos teniendo la posibilidad de jugar por el combinado europeo Ante ello Paolo Guerrero indicó que Oliver Sone es un gran jugador Pero se tiene que adaptar a la criollada sudamericana Explicó que el lateral tiene que seguir aprendiendo para que pueda jugar en las eliminatorias Oliver Sone es una gran persona Chico tranquilo no tiene la criollada peruana No habla bien el español Le falta eso para que se adapte Expresó Paolo Guerrero en fútbol como cancha Es muy callado en Europa los adversarios te van fuerte Pero a la ola acá puede encontrar algún mala leche que le pueda hacer daño Explicó el delantero Paolo Guerrero sobre Alianza Lima Paolo Guerrero contó cuando salió en Racing Buscó llegar a Alianza Lima Pero la persona con la que se contactó no le respondió la llamada Cuando salí de Racing me contacté con alguien de Alianza Me dijeron que me llamarían Hasta ahora sigo esperando la llamada Reveló el ariete nacional Pero Quispe y Grimaldo, ¿qué te parecieron? Porque, a ver, tú decías hace un rato Son chicos que hay que poco a poco meterlos al equipo y todo Pero son chicos que tienen muchas condiciones ¿Qué te pareció, por ejemplo, Quispe? Sí, no, no, tienen mucho talento Talento tienen Talento tienen, eso sí O sea, para que hayan jugado en la selección Talento tienen ¿No? Pero son chicos que ahora tienen que tener continuidad Tienen que mantener una regularidad Ojalá que se puedan ir ahora, ahora al extranjero ¿No? Quispe se va Y jugar en otras ligas Rociarse en... Ah, qué buenísimo No sabía A Puma se va A Puma Bueno, es una liga competitiva Y después de Puma, de México Pueda emigrar a otra liga que sea competitiva Y obviamente mantengan una regularidad en sus equipos Y vengan a la selección cada vez mejor Con más experiencia Y que le puedan dar a la selección lo que se necesita ¿No? ¿Qué te pareció Oliver Sone, Paolo? Entrenando, teniéndolo ahí cerca como compañero Que es un futbolista Bien, bien, bien Primeramente es una gran persona Es un chico tranquilo Es joven ¿No? También, si no me equivoco, tiene 20, 21 años ¿No? Es un chico que Vamos a decirlo así Es bien tranquilo ¿No? Y es de Europa ¿No? No tiene esa criollada peruana No habla todavía bien el español Creo que todo eso influenciaría Para que él se adapte mucho más rápido A lo que es Sudamérica ¿No? A la criollada de Sudamérica ¿No? Es muy probable que aquí le peguen una patada a Oliver Y él se sorprenda ¿No? En Europa Todos los adversarios te van fuerte Pero te van a la bola ¿No? Aquí, por aquí En Sudamérica puede que encuentre Algún mala leche Que le pueda hacer daño Y él no se dé cuenta O el que le quiera hacer daño Perdón Claro, claro Esas cosas Esas cosas pueden pasar en Sudamérica Y él va a tener que ir adaptándose también Pablo Exacto A ti te ha tocado estar En la selección que clasificó al Mundial Te ha tocado jugar un Mundial Marcar historia Dentro del fútbol peruano Y con la selección Te alcanzan Les alcanza al grupo de la selección Las críticas ¿Cómo toman las críticas de la gente? En este momento Que el de la selección Que no es tan bueno Sí O sea, obviamente Ante los malos resultados Ante los resultados Que no se han dado Creo que Es claro Que Iban a criticar Al grupo Al entrenador ¿No? Creo que La mayoría De ese grupo Del grupo de la selección Ya está Ya sabe Lo que es Las críticas ¿No? Porque obviamente Fueron así Las eliminatorias pasadas Y consiguieron Revertir la situación Y llegar al repechaje ¿No? Y es así Infelizmente en Perú Es así ¿No? Y en todos lados Hoy por hoy Cuando los resultados No se dan Vienen las críticas Y los cuestionamientos Pero bueno Uno tiene que saber Mantener la calma La tranquilidad Y saber En qué momento Revierte esa situación ¿No? Porque obviamente Después cuando se reviente Esa situación Yo sé que Todo el mundo Se sube al micro Todo el mundo Es el mejor Hoy por hoy En todos los deportes En el básquet Es así O sea Tú pierdes un partido O dos partidos Y eres el peor O eres el malo El que no hace nada Ganas dos partidos El que hace Treinta canastas El que hace dos goles Eres el mejor Y hoy por hoy Es así Que está mal Pero bueno O sea Es así Y bueno mis cracks Así finalizamos Con el contenido del día Nos vemos con más Info Deportiva Aquí en Gol Viral